Creo que sí falta inversión en transmisión e distribución. Quizá ahorita no está habiendo muchos subcuellos de botella, pero recordemos que las decisiones que tomamos ahorita las vamos a tener listas operando hasta dentro de dos o tres años entonces si no hacemos las inversiones que se requieren ahorita es probable que en un par de años pudiera haber limitaciones y falta de energía en algunos lugares del país. Sin embargo, ya no se está aplicando el criterio de que las tarifas reflejaran el costo de generación de un productor eficiente y por ejemplo los precios del gas natural que es el principal combustible que se utiliza para generar energía eléctrica en ese periodo, en estos meses, ha bajado 60%. Y eso no lo vemos en las tarifas eléctricas. Entonces, la promesa presidencial de mantener las tarifas eléctricas conforme a la inflación en realidad nos está saliendo muy caro porque estas debían ser mucho más bajas de lo que tenemos ahorita. Creo que con Biden en la presidencia veríamos un mayor impulso a esa transición de carbón hacia energías más amigables digamos pudiera ser aún combustibles fósiles como el gas natural que tienen mucho menos emisiones o energías limpias como la solar eólica, etc. Y creo que lo que ocurriría es que contrastaría contra lo que México estaría pretendiendo hacer si es que viene un impulso a consumir más combustible o generar electricidad con mayores emisiones. Entonces, creo que sí habría cierta presión de Estados Unidos a que México cumpliera ahí los compromisos ambientales que ha tomado. México es un país bendecido por el recurso renovable. Tenemos sol en todo el país. Prácticamente podríamos poner parques solares en cualquier región del país. Podríamos impulsar el desarrollo del sureste a través de este tipo de generación. Pero también el recurso eólico es importante. Tenemos clústeres, por llamarlo así, de gran potencial en Oaxaca, Tamaulipas, en la zona de la rumorosa en Baja California y algunas otras partes. Es fundamental que, además, cumplamos con los acuerdos de París en donde México se comprometió a, en el año 2024, tener dentro de su matriz de generación el 35% de energía limpia, que también incluye la hidroeléctrica y algunas otras tecnologías, pero vamos a atrasarnos, ¿no? Al haberse suspendido las subastas de largo plazo al inicio de esta administración, se frenó el mecanismo con que se estaba impulsando a las renovables y al cumplimiento de la meta. Efectivamente hay retos dentro del sector de las energías renovables para la interconexión de las centrales al sistema eléctrico. En los últimos años ha habido una disminución de inversión en el sistema de transmisión que significan retos técnicos y retos económicos. El concepto actual del hidrógeno verde es hacer el proceso de electrólisis a través de energías renovables. Entonces ya tenemos, como bien comentaba ahí, Ricardo, fuentes disponibles de generación eólica y generación solar en nuestro país, ¿por qué no ocupar estas energías para llevar a cabo el proceso de electrólisis y sí producir el hidrógeno? Y es un combustible que puede ser almacenado, puede ser transportado para su futuro uso. Todos escuchamos el día de hoy el concepto de las redes inteligentes o de Smart Grid. ¿Qué es esto? Es un concepto de interconectividad desde la generación, pasando por la transmisión y distribución de energía y creando un sistema más inteligente, más eficiente, más confiable. Es decir, un sistema autogestionado. La idea es traer el concepto de los productos que nacen conectados y que podemos utilizar de la energía o de la digitalización a través de la nube, sacar los datos a través de sensores, tratarlos y tener disponible en tiempo real para una mejor gestión de la red. Hay un incremento constante para la demanda de energía. ¿Por qué? Porque cada vez más nosotros conectamos en la red de las cosas. Y como ven, más de 5.5 millones de cosas, equipos, aparatos, se conectan a cada día a la red. Y creo que algo interesante, todos nosotros en la casa cada vez buscamos más tomas y formas de conectar la cantidad de equipos que tenemos en nuestras casas. Ese es algo que es inevitable. Todo se está convirtiendo en eléctrico y en digital. Y ese es el futuro. Ahora, conviene a México que a pesar de tener recursos naturales y también agua y, por supuesto, el hidrógeno, la cuestión está en conviene a México empezar y entrar en la primera, digamos, en la primera ola de los países que van a desarrollar y a empezar a utilizar esta fuente de energía. Porque México es un país que tiene todo el potencial de estar siempre en la primera línea y no de copiar o de seguir por detrás de otros países. Necesitamos buscar cada vez más fuentes de energía limpia. ¿Pueden cambiar slide, por favor? Fuentes de energía limpias que ya tanto escuchamos, tanto hablamos, pero eso es crucial e importante. La red cada vez también es más compleja. Cada vez conectamos más cosas a la red la energía eólica la energía solar estamos hablando también en el futuro ya de nuevas fuentes como el hidrógeno y es necesario para que precisamente como mencionamos cuando presionamos el interruptor y apagamos o prendemos la luz en nuestras casas necesitamos que por detrás de todo esto existe una estabilidad para que sigamos no preocupados en que la luz se va a prender o no. ¡Gracias!